Los callos cochinos están dando a conocer secretos de los supervivientes jamás antes revelados. El último en hacerlo ha sido Alejandro Albalá, quien tras escuchar canturrear al maestro Yo a una canción de Isabel Pantoja se decidió a contar cómo conoció a la que después fue su suegra. No un encontronazo, sino que fue raro. Cuando yo conocí a la hija, me invitó al cumpleaños de la madre. ¿Qué pasó? Que ella no lo sabía y yo llegué de noche cuando todo el mundo ya estaba allí. Le pregunté a Isa si se lo había contado a su madre y ella me dijo que sí, pero después me enteré de que dijo vaya tela, imagínate, decía el eterno aspirante a piloto sobre su primer encuentro con la tonadillera. En aquel entonces, Alejandro era un total desconocido y su relación con Chabelita no hacía más que comenzar, un apunte necesario para comprender la desconfianza que producía su presencia en Cantora. Pese a las muchas discrepancias que existen entre Alejandro Albalá y Alberto Isla, sí que existe un tema en el que ambos coinciden, la incomodidad que les producía estar en Cantora. La casa de Isabel Pantoja parece ser territorio hostil para las parejas de Chabelita, un aspecto que los dos han hecho público en televisión. Era muy raro entrar en una familia en la que nadie habla. Cuando ella entra nadie habla, todo era un silencio sepulcral, decía Alejandro, para acto seguido afirmar, igual pasábamos allí cinco días y al segundo yo ya estaba a disgusto. Pese a que estas declaraciones no harán ninguna gracia el entorno de su ex-mujer, la intérprete de se me enamora el alma puede quedarse tranquila, ya que el que fuera su yerno no tiene un mal recuerdo de ella. En el fondo es buena tía. Nunca nos hemos llevado mal, terminaba diciendo el cántabro a su amigo Joao. Ha contado a su madre y ella me dijo que sí, pero después me enteré de que dijo vaya tela, imagínate, decía el eterno aspirante a Piloto sobre su primer encuentro con la tonadillera. En aquel entonces, Alejandro era un total desconocido y su relación con Chabelita no hacía, los callos cochinos están dando a conocer secretos de los supervivientes jamás antes revelados. El último en hacerlo ha sido Alejandro Albalá, quien tras escuchar canturrear al maestro Joao una canción de Isabel Pantoja se decidió a contar cómo conoció a la que después fue su suegra. No un encontronazo, sino que fue raro. Cuando yo conocí a la hija, me invitó al cumpleaños de la madre. ¿Qué pasó? Que ella no lo sabía y yo llegué de noche cuando todo el mundo ya estaba allí. Le pregunté a Isa si se lo había de encantora. La casa de Isabel Pantoja parece ser territorio hostil para las parejas de Chabelita, un aspecto que los dos han hecho público en televisión. Era muy raro entrar en una familia en la que nadie habla. Cuando ella entra nadie habla, todo era un silea más que comenzar, un apunte necesario para comprender la desconfianza que producía su presencia en Cantora. Pese a las muchas discrepancias que existen entre Alejandro Albalá y Alberto Isla, sí que existe un tema en el que ambos coinciden, la incomodidad que les producía esta situación.